¿Quién quiere magia? ¿Qué truco tan chimbo? Soy la esposa y la manager de Juan Quín y conmigo son todas las contrataciones. Nosotros somos un espectáculo integral y no somos precisamente muy baratos. ¿Qué puede saber a que eran su mamá se dice esta fiesta tan pachuca? Me siento perdiendo el tiempo. Y usted sabe perfectamente que mi papá no tiene visión. Su papá ha trabajado muy duro para levantar esta casa de usted. Nunca le ha faltado de nada y tampoco a su hermano. Mamá, mi papá es un hago chichipato. ¿A usted lo contrató uno de los narcotraficantes más buscados de este país? Usted está loca. Hace rato, desde que me metí con usted. ¡Don Juan Quín y bienvenido! Haga algo que los haga apabelecer. Voy a desaparecer una persona de este cajón. En cinco minutos doy la orden. Prepárese. ¡Concéntrense! ¡Se va a prender y me tiquini! ¡Se salió! ¡Bravo! ¡Que aparezca! ¡Que aparezca! Hay una niña que llora una pena. ¿Y el desaparecido qué? ¿De dónde han? Algo falló. Algo falló. ¿Cómo así que Juan está en la cárcel? No. Enrique, una policía ha estado asurido esta mañana. Está como buena, ¿no? Nada. Muy flaca pa' mi gusto. ¿Dónde está el gato Urduz? Llora, trocitos de madera, la niña misionera. Un mago de piñatas que desapareció un narco. Es una historia increíble, ¿no?